Ha pasado mucho tiempo desde que te vi Quiero su permanecer que te hace feliz Sé la estrella que brilla junto a ti Para perderme diario en tu mirar Tú sabes que te quiero, tú sabes que me encantas Tú sabes que desde hace tiempo que tú me haces falta Quiero estar contigo, quiero amarte para siempre Pero creo que lo que siento es algo que tú no comprendes Algo que quisieras ser Es ser el caballero que detenga a ti mujer Aunque me rompas el corazón No importa más si siento dolor Me quema más y más y más No te entiendes Aunque me rompas el corazón No importa más si siento dolor Me quema más y más y más No te entiendes Aunque me rompas el corazón No importa más si siento dolor No importa más si siento dolor Me quema más y más y más No te entiendes 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 Sé que te hace feliz, sé la estrella que brilla junto a ti Para perderme diario en tu mirar Tú sabes que te quiero, tú sabes que me encantas Tú sabes que desde hace tiempo que tú me haces falta Quiero estar contigo, quiero amarte para siempre Pero creo que lo que siento es algo que tú no comprendes Algo que quisiera ser, es ser el caballero que te tenga a ti mujer Aunque me rompas el corazón, me importa más si siento dolor Me quema más y más y más, no te entende Aunque me rompas el corazón, me importa más si siento dolor Me quema más y más y más, no te entende Aunque me rompas el corazón, me importa más si siento dolor Es malo, me gusta más y más y más El no te herente Y ya está aquí